Hola, mi nombre es Jorge Luis Carrero Barrios, los invito a no perderse de Spodrick, una de las mejores ferias que tiene en la costa caribe en el tema de licores, mezclas, bebidas no alcohólicas. Frank Jansson va a manejar algo muy raro, comparamos con otro tipo de tónica sin mencionar su nombre, por lo generalmente el giant tónica es el primer sorbo, es muy fuerte, la tónica marca mucho, y mata de pronto como se hacía el spirit o el trago, con Frank Jansson maneja un balance muy bueno, se va a sentir el trago, se va a sentir toda la tónica y no va a ser tan fuerte, ese sabor tan amargo que se reconoce. Vamos a poner cítricos, ¿por qué cítricos? Porque siempre se lleva muy bien con las características de la tónica, tengo una doronga y si usted puede analizar bien, va decorando el vaso, una de limón, ¿vale? Perfecto. ¿Qué manejamos con Frank Jansson? A diferencia de muchas marcas, que nuestra marca se está enfocando también una nueva tendencia que es gourmet, ¿cómo así? Queremos salirnos de ese paradigma que siempre el agua tónica la tienen para gin and tonic, o para mezclar con un vodka tónic, con un whisky tónic. Frank Jansson también invita a tomar el agua tónica preparada con cítrico, preparada con otro tipo de fruta, y sin licor, y con licor, y con dos codos cositas. ¿Y qué no? Piniente rojo y enero. Si un elemento sobresale más, entonces hay una falla en la ecuación, hay una falla en el balance. Son unas mezclas que tenemos con cebolla y para que prueben, primero comen y después prueba del trago. El 29 de septiembre, el 1 de octubre, vamos a hacer vías de charlas, vamos a hacer cata, vamos a hacer pruebas, va a haber clases apartes, va a haber muchas marcas, va a haber muchas experiencias, así que los invito, por favor, no se lo pierdan.